De amor, nuestras almas se acercan, tanto así que yo abro tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Voy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años. Muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero ya tal como aquí, en la boca lleno harás sabor a mí.